Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de los pólipos vaginales, cómo prevenirlos y qué medidas tomar para evitar padecer esta patología. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre los distintos problemas que ocasiona este padecimiento que está afectando a una gran cantidad de mujeres. Platicaremos entonces de los pólipos vaginales, sus síntomas, sus causas y evidentemente, cómo tratarlos con suplementos alimenticios y plantas medicinales. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. Pólipo es una tumoración. Una masa de células que se forman y crecen. Crecen en los tejidos de algunas cavidades del cuerpo. Pueden presentarse pólipos desde la nariz, pasan por el colon, hasta dentro de la misma vagina. Los pólipos se presentan de manera coloquial. Son realmente muy comunes dentro del género femenino. Con mayor frecuencia, lo padecen las mujeres mayores de 20 años de edad que han tenido hijos a edades tempranas. Casos muy aislados y raros son aquellos que se presentan en mujeres jóvenes, en niñas que no han empezado a menstruar. Lo que también debemos destacar es que la mayoría de las afectadas presentan solamente un pólipo. Muy pocas mujeres logran desarrollar dos o tres pólipos dentro de la misma cavidad. Hoy vamos a recomendar tres suplementos alimenticios que nos ayudarán a prevenir o tratar este tipo de problema. Este tipo de problema que se está manifestando con demasiada frecuencia. Los pólipos vaginales constituyen la patología más frecuente en mujeres con presencia de sangrado uterino, anormal o infertilidad. Estos dos problemas son los principales síntomas que se producen. Sin embargo, un elevado porcentaje de pólipos endometriales son asintomáticos. Quiere decir que no causan prácticamente ningún tipo de síntoma. Recomendación número uno. Semilla de linaza. Este suplemento alimenticio constituye un remedio eficaz contra los pólipos. Esto es debido a que contiene grandes cantidades de ácidos grasos esenciales como el omega 3 que le otorgan a la semilla, por un lado, propiedades antiinflamatorias naturales y por el otro lado, coadyuva a mejorar nuestro sistema inmunológico. Los ácidos grasos esenciales que nos aporta la semilla de linaza ayudan al cuerpo a producir hormonas. Esto es benéfico para contrarrestar los síntomas que manifiesta la enfermedad. Además de tener la facultad para poder bloquear la formación de tumores y proteger contra virus y proteger contra hongos que han sido asociados con problemas de cáncer. También la semilla de linaza regula en el cuerpo la producción y aprovechamiento de los estrógenos. El aceite de linaza actúa como un buen precursor de las prostaglandinas. Estas hormonas que son fundamentales para que el organismo realice importantes procesos dentro de nuestro cuerpo. Consumir el aceite de linaza con regularidad nos aportará beneficios directos para nuestra salud. Uno de los más importantes es que coadyuva a prevenir problemas de cáncer. Trata las enfermedades autoinmunes. Alivia los síntomas del llamado síndrome premenstrual. ¿Cuál es como irritabilidad? Dolores de cabeza. Y la clásica sensibilidad que se produce en los pechos de las mujeres antes de su menstruación. La semilla de linaza se puede incluir como un suplemento. Siempre, siempre se debe moler para aprovechar sus propiedades. De esta manera se puede añadir a ensaladas, a sopas o a jugo de fruta frescas. O bien, conseguir la presentación en cápsulas o en perlas para ingerir y hacer más sencilla su ingesta. Vamos a seguir platicando sobre más detalles de los pólipos vaginales. Además, vamos a compartir algunos otros suplementos alimenticios y plantas medicinales que nos apoyarán en este tipo de tratamientos. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de demascales calientes o con presas frías. Cosmetología natural Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica Aquí aprenderás básicamente el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento, el cual da vida académicamente al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto. Y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del Acuerdo Número 10FT-097. Ahora te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. ¡Vemos a la herbolaria su lugar! Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook, búsquenos como Nutribella-BellezaTotal. Si usted es usuario de Twitter, sería Twitter-Nutri-Bella. También nos encuentra con el hashtag BellezaTotalNutriciónPerfecta. O bien, lo invitamos a que baje nuestros postcards de radio a través de la aplicación iVox.com. En este caso, nos puede buscar fácilmente como Nutribella. Continuamos platicando de los pólipos vaginales. Este trastorno que padecen las mujeres de manera frecuente y que podemos tratar con éxito de manera natural. Dentro de las causas que provocan estos pólipos podemos encontrar altos niveles de estrógenos. Estas hormonas sexuales femeninas aumentan el riesgo de desarrollar pólipos endometriales. Entre un 2 y un 36% de las mujeres postmenopáusicas tratadas con algunos fármacos. Estos fármacos están relacionados con el cáncer de mama. Pueden desarrollar pólipos uterinos. O el riesgo de aumentar, puede aumentar este riesgo con tratamientos hormonales. También, dentro de las estadísticas a mayor edad, mayor es la probabilidad de padecer pólipos vaginales. La obesidad, la hipertensión arterial, también suelen ser considerados como factores de riesgo para desarrollar este tipo de pólipos. Sugerencia número 2. Hojas de frambuesa. Se trata de una planta medicinal que ayuda a mejorar la circulación sanguínea del útero. Regulando de esta manera los periodos menstruales. Las hojas de frambuesa son efectivas para controlar sangrados excesivos o metrorragias. Estas hojas, bebidas en forma de té o en un cocimiento combinado con otras plantas, ayuda a reducir el crecimiento anormal, conocidos como pólipos uterinos. Además de tener la facultad de fortalecer el útero. Dentro de los problemas que afronta este padecimiento es que los pólipos endometriales pueden ser asintomáticos. De hecho, muchas veces son descubiertos de forma casual durante las exploraciones rutinarias realizadas a las pacientes. Recomendación número 3. Cápsulas de aceite de angélica. Este suplemento alimenticio es utilizado con frecuencia para tratar el crecimiento anormal de las células. Se ha dicho por mucho tiempo que las cápsulas de aceite de angélica tienen la capacidad de reducir los pólipos vaginales. Además de ayudar a depurar y limpiar las toxinas del organismo. El uso de esta planta mejora la circulación de la sangre en el sistema reproductor femenino. Nutre los órganos de este sistema. Es eficaz en la prevención y terapia del síndrome premenstrual. Trata la amenorrea. Trata la dismenorrea. Regula la menstruación. Y es de gran utilidad en los síntomas de la menopausia, corrigiendo problemas afines como la resequedad vaginal. La verdad es que los pólipos vaginales son un problema grave que debemos atender a la brevedad. Y hacerlo de manera natural es una gran alternativa para prevenirlos o tratarlos con éxito. Lo único, lo único que debemos saber es, ¿cuáles son los suplementos alimenticios y las plantas medicinales adecuadas para cada situación? Según los síntomas o signos que presente el paciente. Para ello, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en Herbolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le doy la dirección de dos planteles para que tome nota. Plantel Toluca, informes, teléfono 01722-2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca, Estado de México. Tenemos otro plantel en Querétaro. Querétaro, pide informes al teléfono 01442. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. La dirección completa aparece en su pantalla. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo que dijo Winston Churchill. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olviden. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!